Ahora te pica y acabamos. Si, que ni que se acabe o que sigamos. Nos quedamos, eh. Si, 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 si. Sampleo, unión preciso. Otra vegada de hardcore, de rimas en el papel. Yo soy el compasitor, la masel de internet. De un saco de coches, de cigarros, interneta. El olor de las omenas de las mudas. Ponen el broche a esta tarde de colegueo. En cualquier lugar rapero, me puede gustar más o menos. A mí me pone, por favor, subar senos. Rollo noventero, que es un suma pedrelo. Te meto un palafago entero. Cuando te yo quieras, tengo un gorro en su cama. Y a la llena, si quieres que tu mientas, te la clena. Tanta cosa, llevarla a la pena. Tu opinión no me puede interesar. Tampoco lo que pueda pensar. Yo tengo mi propio rap, mi propio estilo. Tú para gustar, cada fecha, que pasan noches, el piló. Vienes un sucedario y el chido. Tiene nada en la cabeza, me lo dice David. Sí, es desampeo, sí, sobra pa' escribirlo. Es desampeo, sí, me sobra pa' sentirlo. Es desampeo, sí, me sobra pa' decírtelo. O qué tal, si son, estamos haciéndolo. Es desampeo, sí, sobra pa' escribirlo. Es desampeo, sí, me sobra pa' sentirlo. Es desampeo, sí, me sobra pa' decírtelo. O qué tal, si son, estamos haciéndolo. A mí se me nota, me escribe el tío de lleno, ando a muchos ritmos que son como entreno. La cigarra de verdad, la personalidad tiene la gente que me presento. Son personas belletas, yo siempre el ritmo que presento. Hacia los demás y yo mismo, mis rimas que ritmos somos yo. Hacemos que muevas el cuello, que ritmo en las caras que estrelló. Intento llevar a la boya, que ya zorra, me voy a chupar a la coquipolla. Yo como mi elupio, derrate la olla. A quien me critica, a quien me escucha, me la suba. O la calle con mi borro y la pucha, mi música pucha, lucha. Porque llega donde tenga que llegar, cada día que la tengo que regar. Son dos, yo más chica, tú por asquita, la perda. Odio, tú me dejo, una bonita malada. Es desampleo si sobra pa' escribirlo. Es desampleo si me sobra pa' decirlo. Es desampleo si me sobra pa' decirlo. ¿Por qué tal si son, me estamos haciéndolo? Es desampleo si sobra pa' escribirlo. Es desampleo si me sobra pa' escribirlo. Es desampleo si me sobra pa' escribirlo. ¿Por qué tal si son, me estamos haciéndolo? Bien, Ruyo Peña, joder. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Cómo que tal si son, me haciéndolo? Vale, mira, un chorral, un chorral, tío. Estoy esquizo ya. Eh, no, a ver, no volvamos bien. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Estás chorrando? Me vuelvo esquizo. ¿Estamos allá, locos? Deje una más y nos vamos. Ah, vale, vale. Ahora va allá, tranquilo. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Joder. ¿Quién? Vamos arriba, vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sí. Vamos, la puta mano arriba. De cheta, chico. La puta mano arriba. ¡Pum! El Chino Crédico, 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 El Chino Crédico. Ya, ya, como un loco, a reglita y el panorama. Aquí no hay problema, la música es la clara. Pero ¿qué quieres? Si te vas por la uribe. Si algo quiere un doler, me pone cojones. Pero si vos debuta a montones universales, otros que no hay que cuayes. Si algo le interesa, digan cállate. ¿No eres feliz? Pues mejor pusiéndote. La suda, la feo, muerdo la tubular. Aquí lo importante es participar. Dice, si te dejas normal, que tu vives, jugar para ganar. Pero no te flipes, deja la droga o perderás los dientes. ¿Cómo vas? Bien, si no sonríen. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. y 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